¿Se dan cuenta amigos? Por eso siempre digo, el fanatismo es malo en todo nivel. Te matas por un político y los manes, créelo, ni saben quién eres tú. Oye, ¿qué eres loco? ¿Qué te pasa, Pavel? ¿Qué te pasa con mi candidato? ¿Qué eres loco? Sí, sí, pero espérase un ratito. Jefe, tranquilo, no se meta, aquí estamos nosotros para defenderlo. Verá, le cuento que... No, no, jefe, tranquilo. Tranquilo, jefe, no se mueva de aquí. A ver, ¿qué eres loco? Vete, pues, vete, 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 vete. ¡Ey, pepe, pepe! ¡Aaah! ¡Uf! Y mejor lárgate de aquí, más claros y desgraciados. ¡Ay, ay, ay, jefe! Tranquilo, jefe, que con usted, hasta la muerte. Bueno, caballero, la verdad le agradezco mucho, pero yo no soy el candidato, yo soy el chofer. Pero cuando ven el jefe, yo le digo lo que usted hizo por él, ¿ah? ¡Hable serio! Y es que mientras la presidenta del club de fans del Mashi, la Gaby Rivadeneira, era atropellada y maltratada a todos por defender a su líder supremo, el señorito Rafico estaba de lo lindo por Rusia. ¿Ya ven? Y aquí matándose. ¡Vamos, compañeros, adelante! Si es con Correa, es con el pueblo, vamos. A ver, señores, por favor, ustedes no me pasan. Déjanos pasar. Señora, por favor, controle a la gente, no me hagan disturbios. Somos autoridad, tenemos derecho a pasar. Señora, por favor, déjenos pasar. Vamos, compañero. Por favor, señora, por favor. Me matan, ayúdenme. Si son los listos, ¿qué? Me quieren matar. ¿Qué les pasa? Ya vas a ver, te voy a acusar con mi paparito. Ya vas a ver, ya vas a ver. ¿Aló, Mashi? ¿Aló, Gaby? ¿Qué pasó? Mashi, me han querido matar, maltratar, me han golpeado. No sabes cómo me duele, compañero, lo que les está pasando. Pero sigan en pie de lucha. Todo por ti, por ti daríamos la vida. Yo me voy a quedar aquí en solidaridad con ustedes, encerradito, en mi cuarto. Ok, Mashi, hasta la victoria siempre. Nos vemos. Chuta, mis compañeritos, ¿cómo sufren? ¿Cómo es la vida, no? Pero bueno. Vamos a ver el partido, pues, el mundial, compañeritos. Vamos por ahí, vamos por ahí, me traigo. Nada, como ver el mundial, es Rusia. Chuta, loco, lámpara, esa nota que le agredieron a la Gaby. Así es, hermano, la violencia no es buena, venga de donde venga. Sea de los policías con la Gaby, ni tampoco de la Gaby hacia la policía. Alaja el lenguaje que se ha sabido manejar usted. No, pues Gaby, usted es toda una legisladora poniéndose en esos trotes. Lo que sí resulta bastante irónico es cómo ahora se aprueban ciertas conductas que antes ellos mismos criticaban. Antes, cuando la Gaby era presidenta de la Asamblea, estaba prohibido llevar carteles al pleno. Pero ahora, como para ellos todo es persecución, mostraron letreros en apoyo a Correa, con un mensaje bastante expresivo. ¡No te metas con Correa! Buenos días, buenos días, déjeme pasar. ¡Me, me, 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 Pérez! ¡No te metas con Correa! Amigo, por favor, deme permiso. ¡No te metas con Correa, ñaño! Señor, deme permiso que tengo que ir al pleno. ¡No, no, no! ¡No te metas con Correa! ¡Sugústica esta gente! ¡Aguante ahí! ¡No se metas con Correa! ¡Oiga! ¡No te metas con Correa! ¡Por favor, déjeme pasar! ¡Bien clarito! ¡No te metas con Correa! ¡Qué vaina! ¿Eso quieren? ¡No te metas con Correa! ¡Ah, está bueno! ¡Pues entonces! ¡Oye! ¿Qué estás haciendo? ¡Ya! ¡Pues no me dices que no me metas con Correa! ¡Me la saco, pero se me caen los pantalones! ¡Permiso, permiso, permiso, permiso! Amigos, los invito a conocer una página de Facebook llamada Odonto Love, donde van a encontrar consejos sobre el cuidado de nuestros dientes. Así que ya saben, pilas, ubiquen esta página, denle me gusta, síganla y en la descripción de este video estará el enlace. Bodegas Fami Arroz Arroz de calidad a precio económico Pero ñaño, ¿por qué tanto relajo fuera de la Asamblea? A ver, excelente pregunta, amigo. El problema fue que la Asamblea aprobó la resolución donde se deja en claro que no son competentes para calificar el enjuiciamiento a Correa por el caso Valda. Por lo tanto, la decisión le corresponde a la Corte Nacional de Justicia. Votación que, por cierto, se concretó, podríamos decirlo al segundo intento. Pues en el primero incluso los morenistas apoyaron la petición de que sea la Asamblea quien debe autorizar, lo que por supuesto molestó muchísimo a Moreno. Sin embargo, al día siguiente la cosa cambió. ¿Qué habrá pasado? Juanita, Juanita, por favor, tome apuntes. Señores asambleístas, ¿cómo van a creer señores asambleístas que ustedes van a votar de esa manera? Ustedes tienen que ser coherentes, señores. No se hacen llamar morenistas, morenistas. Yo no recuerdo haberles parido, pero si ya se hacen llamar morenistas, por favor, voten de manera coherente. Si algo real le quieren vincular, déjenle, que les duele a ustedes. La verdad, presidente, es que fueron 10 años de relación con el anterior, pues, y eso es muy difícil de olvidar. Crea lo que a uno lo tiene marcadito en el corazón, ¿no? Porque uno tiene su corazoncito. Hubieron momentos malos, indudables, pero también hubieron momentos muy bonitos, muy bellos. Y con usted, presidente, recibo un año, ¿no? Y lo estamos conociendo, como en toda relación, ¿no? Ah, ¿todavía les recuerdan? Está bien. Juanita, llámame ahorita mismo al nevoto, al Rodas y al Moncayo, para reunirme con ellos y ver si cambio a cierto personal. No, 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 presidente. Mañana votamos como te quiere. ¿Se da cuenta, guambrito, cómo con el diálogo todo se soluciona, todo se arregla? Qué bien, guambrito. Así me gusta. Ya ve, yo soy hombre de diálogo. Y contigo voy después, no te me hagas. Yo soy de diálogo. Y así ocurrió. Ya en el segundo intento, con 83 votos a favor, 12 en contra y 13 abstenciones, los parlamentarios decidieron que no son competentes para calificar el enjuiciamiento a Correa. Lo que enfureció tanto a los correístas que Marcela Guiñaga no se aguantó el coraje hacia su compañera Carrión. Y esto balbució. Tanto así que hasta hubo insultos del asambleísta Marcela Guiñaga hacia su ex compañera de bancada María José Carrión. Pero, ¿qué mismo dice? ¿Qué dice? ¿Qué, qué? ¿Berja? ¿Qué, qué? ¿Pero qué dice? Vela, Perla, 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 Perla. ¡Oy, Marcelita! ¿Y eso qué son de la misma línea? O sea, loco, ¿el machi puede ir preso? No, 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 tranquilo, no te aloques ni tampoco se aloquen. El caso Balda está en investigación. Y todo esto se ha dado para viabilizar la vinculación de Correa en los hechos. Oye, ñaño, ya para ir entendiéndonos mejor. Digo, no es que sea bruto, pero ya sabes cómo dice el dicho. No hay pregunta tonta, tonto es el que no pregunta. ¿Qué mismo es ese caso del Balde? No, 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 caso Balda. Bueno, 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 eso, échate ese rollo para ver si entendemos todo, pues no. Ok, todo nace a raíz de un intento de secuestro hace cinco años atrás que habría sufrido Fernando Balda, exasamblista del Ecuador por Sociedad Patriótica en tierras colombianas. Quienes intentaron el secuestro fueron detenidos en Colombia y declararon que el hecho fue contratado por autoridades ecuatorianas. ¡Oye, loco! Pero ese man de Balda era pana del machi, loco, eran ñañitos los manes. El man era alias, el zapahí. Mira, mira, mira. Es el carnet de Fernando Balda, afiliado a país del 0426 del 2006. Es decir, el abril 26. Y acá están fotos de Fernando Balda, distintos actos políticos con Rafael Correa, uno en el coliseo, codo a codo con el presidente. Están Fernando Balda, Chávez y Correa. Sí, viste, brother. Esos manes eran amigos. Para mí que algo interno pasó y se resintieron. Ah, puede ser. Y pelado resentido es cosa seria. Pero, ¿qué lo habrá hecho resentirse tanto? No, 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 no. Sí. Balda, quien salió del país a Colombia, pues en Ecuador tenía orden de prisión por calumnias a Correa, sostiene que si alguien dio la orden para su secuestro fue el propio Correa. Cuestionamientos que ya se le plantearon al expresidente en una comparecencia vía internet. Donde, por supuesto, el machi dijo que no sabía nada, que no se acuerda de nada y que... ingenuo, pues desconocía de muchas cosas. Muy bien, caballeros, estamos listos para empezar con esta comparecencia vía internet. Estos compañeritos no saben cómo hacerme caer, hermano, pero yo sí me ha sabido. Ey, señor Correa, lo estamos viendo. Estoy listo. Señor Correa, díganos. ¿Sabía usted de la operación que se realizó para ir a Colombia y traer a Fernando Balda? Vea, compañerito, primero le voy a hacer una pregunta. ¿Quién es Balda? Balda, a quien usted mismo enjuició y por calumnia. Vea, recién ahorita vengo a saber quién es, porque yo escuchaba nomás. ¿Usted nunca se enteró que estaba en Colombia el señor? Por ahí veía sus fotos en redes sociales, pero la veía por otro lado porque... porque no es que yo andaba rebuscándole sus redes, no, 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 no. Señor Correa, ¿usted dio la orden para secuestrar a Fernando Balda? Vea, compañerito, yo sí recuerdo haber dado una orden. Y era que me traiga algún plato de arroz con pollo y menestra de la esquina de mamalucha. Eso es lo que yo recuerdo ahí, yo no me acuerdo de lo otro. Por favor, señor Correa, no se pase de sabido. Compañerito, otra cosita, disculpe. ¿Tienes Correa? Ah, ya no se acuerda ni siquiera de usted. O es que a veces hasta eso me olvido. Señor Correa, lo seguimos viendo. Por ahora, según declaraciones del fiscal general Raúl Pérez, existen elementos suficientes para vincular a Correa en el caso Balda. Más que todo, por todo lo dicho en la versión de Ronnie Vallejo, ex asesor de seguridad de la presidencia en épocas correístas. Vallejo menciona claramente que por orden directa de la presidencia, o sea Correa, viajó a Colombia para investigar si Balda estaba en ese país de manera irregular. Según Balda, Correa dio la orden de su secuestro y la operación fue financiada con fondos públicos. Lo cierto, amigos, es que de llegar Correa a ser vinculado no podría juzgárselo, pues no se encuentra en el país. Lo que podría pasar es que se emita una orden de prisión preventiva y el Mashi, por obvias razones, no podría llegar a Ecuador. Chuta, loco, o sea que no podría venir a hacer campaña. Uy, ñañito, eso sí le va a doler. Vamos, compañeritos, vamos todos a Ecuador a hacer campaña, a recuperar la patria. Aguántese un ratito, Mashi, no puede ir al Ecuador. ¿Y por qué no puedo? Tiene orden de prisión, si usted llega directito a la cárcel, no puede hacer campaña. No me digas que no puedo ir a hacer campaña porque pueden quitarme todo. Pueden quitarme todo, menos eso. A mí la campaña me mantiene vivo, por eso es que yo pasaba en campaña siempre. Además que me dan comida, todo gratis, tú sabes, la gente queda preciosa. Por uno, pues no. ¿Y por qué? Es por ese secuestro de balda, pues, que lo está involucrando usted. Ese pelado de balda sí que me friega, carajo. ¿Yo qué le hice? Ya, madre, maldito chupete. Eso me pasa por egoísta también. Si te gustó el video, compártelo con todos tus amigos. Dale like y suscríbete. Cada semana un video diferente. Recuerda darle click a la campanita. Un saludo para nuestros auspiciantes, Fabi Arroz y Odonto Love. Descubre esta página de Facebook en la descripción, los enlaces. Por aquí te voy a dejar los últimos editoriales que hemos realizado. Vamos, ponte al día, no te pierdas ninguno. Nos vemos la próxima semana. ¡Gracias! ¡Gracias!